Grupo de Oro Presenta Destacó que en estos primeros 100 días de gobierno Michoacán logró avanzar en materia educativa Al evaluar por primera vez en la historia Parte del Magisterio Michoacano En el marco de la reforma educativa Y en el tema de seguridad Pues también, es un gobernador echado para adelante Es un gobernador que entiende Que sin seguridad no hay desarrollo Y que sin desarrollo no hay seguridad Entonces Una de las cosas que yo pondría Como muy Acertadas de parte De estos primeros 100 días del gobierno Del estado, en particular el señor gobernador Es que no Desvinculó los temas de seguridad De desarrollo, sino que los vinculó El funcionario federal No dejó pasar inadvertidos los esfuerzos Institucionales entre federación Estado y municipios para consolidar La figura de mando único en la entidad Y destacó que en materia de seguridad Michoacán ha logrado reducir Los indicadores delictivos por debajo De la media nacional, según reportes Del propio Sistema Nacional de Seguridad En ese sentido, reconoció El apoyo que Aurelio Esconejo Ha brindado a los alcaldes A quienes bajo su cobijo Les ha garantizado la seguridad total Para impedir que las administraciones Municipales sean de nueva cuenta Acosadas y penetradas por estructuras Criminales, tal y como sucedió En el municipio de Tuzantla Agencia Cuadratin Música 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 CC por Antarctica Films Argentina